Tamara besa impresionante y ahora nos vamos a comunicar con nuestro compañero Willy Quiroz, hola Willy Hola Tani Ya después del saludo ya va bajando la intensidad Si va bajando la intensidad Si, si, si ¿Qué hace? ¿Qué me está poniendo? No, es el pato que me regaló Tamara para mi hijo Vito Ah, yo no estoy viendo si no sabes qué No, sí, por supuesto Cuénteme Bueno, te cuento Nos metemos en la vida del móvil, ¿le parece? Nos metemos en el móvil, por supuesto Dijimos que estábamos en la calle Soler Y que íbamos a ver algo referente a juegos Ya no más, no, Soler fue hace años ya Sí, sí, por supuesto Pero cuénteme, métase Me meto entonces en la vida del móvil Estamos en la calle Malavia ¿Por qué estamos en la calle Malavia? Mirá, porque tenemos el parque, la plaza, ¿no? De fondo ¿Y por qué tenemos el parque y la plaza de fondo? Porque los juegos de escape como Eureka Tuvieron que adaptarse a esta nueva normalidad Y se les ocurrió, por ejemplo Las pistas o los juegos que desarrollaban en interiores Sacarlos a la calle Hacerlos al aire libre Y entonces a vos te puede tocar jugar en una plaza como esta, por ejemplo ¿Qué son los juegos de escape? Son juegos de ingenio, de pensar De organizarse, de buscar pistas Y uno va entonces tratando de buscar las pistas Y tratando de develar los misterios Va pasando por distintas etapas Hasta que termina, digamos, el desarrollo en general Eso se hacía en salones en interiores Y ahora, a raíz de la pandemia Como te decía, se está desarrollando al aire libre Por lo menos lo está desarrollando Eureka Y estamos acá con Cristian Uno de los fundadores justamente de dicha empresa Que tiene que readaptarse Y nos venimos, por ejemplo, a una plaza Porque acá se puede jugar, por ejemplo ¿No? Buenas tardes Buenas tardes, Willy ¿Cómo andan todos? Es así, sí Nos reinventamos Y bueno, estamos lanzando Ya lo lanzamos la semana pasada El primer Street Escape de la Argentina Cuando me refiero a Street Escape Es una sala de escape Que transcurre todo al aire libre Y en la ciudad En este caso, en el barrio de Palermo Y el objetivo de este juego Se llama Los Manuscritos Secretos Es lograr recuperar Los últimos manuscritos de Borges Que han sido robados Entonces hay que poder recuperarlos Y encontrar ese punto de entrega Ahí está Por ejemplo, puede ser que tengas que usar La calecita que está detrás tuyo, por ejemplo Todo puede ser Todo lo que ven en el espacio En la calle, en el barrio de Palermo Puede ser útil para poder descifrar los enigmas Resolver los acertijos E ir pasando cada una de las instancias Para recuperar esos manuscritos Ana Cristian, volviendo al origen del juego Me explicaba recién en la previa Que los juegos de escape vienen de Asia Pero hicieron furor en Europa Hasta llegar a Argentina Que los trajeron ustedes Y superaban en atracción, por ejemplo Las visitas de la Torre Eiffel, me contaban Correcto, sí, sí, sí Han roto los parámetros Por ejemplo, como decías recién Willy En París, con la Torre Eiffel Nosotros lo medíamos en su momento Con una página que se llama TripAdvisor Y ahí veíamos que las salas de escape En Europa, en las principales ciudades de Europa Eran furor Y a raíz de eso dijimos Bueno, ¿por qué no armar el primer juego de escape En Argentina? Y así fue en 2014 Cuando empezamos con nuestra primera sala de escape Que es la oficina del Detectivo Spencer Que hoy en día la seguimos teniendo En el local de aquí De Palermo Sojo En Soler 4545 Y bueno, ahí empezamos a armar el resto de las salas Hoy en día contamos con 13 salas indoor Dentro de estos locales Una sala outdoor Y bueno, y pensando también a futuro Más salas, nuevas creaciones Tanto para indoor como para outdoor Trabajamos mucho también con empresas Por el tema de la dinámica grupal El trabajo en equipo Que ayuda mucho también En todo ese tipo de dinámicas Ahí está Mientras tanto vamos a recorrer la plaza Porque como explicábamos recién, Cristian Cualquier cosa que pase en la plaza Puede ser una pista de un nuevo acertijo Por ejemplo, no sé Puede tener que ver con un árbol Que está ahí plantado, por ejemplo Correcto, sí Te cuento cómo se desarrolla el juego El juego es una especie de híbrido Que es un juego virtual y real En donde los participantes comienzan En nuestra sede de Palermo 4545 En la calle, en el exterior El Game Master les da la introducción Les explica, les da las reglas del juego Qué es lo que tienen que ir haciendo Y bueno, y ahí ingresan a una plataforma A una aplicación En donde van a ir poniendo los diferentes códigos Pero esto va respaldado, lógicamente Con todo lo que van viendo Con todo lo que van observando Y encontrando en todo el barrio de Palermo Para poder recuperar, como les decía antes Los manuscritos robados de Borges Ahí está En hoy nos toca a las 14 O con Daniel Campomenosi Tenemos un equipo que está Dani Campomenosi Está Cecilia Pirolo Está Tamara Bella Por ejemplo, están ellos tres Y podría incorporarme yo también Mide Agustina Bassi también, claro ¿Puede medirse quién es el más inteligente de todos? ¿Cuál cosa arreglamos? Se puede medir, pero acá la clave Y lo más importante es el trabajo en equipo Si hay uno excelente que la tiene atada Y los otros tres tiran para atrás No va a servir de nada Porque el objetivo es en equipo Y entre todos tienen que justamente Sos un lastre Te está diciendo que sos un lastre Por más que haya individualidades Lo que siempre prevalece Es el trabajo en equipo Ahí está Bueno, pero ustedes yo creo que No sé Hay que ver si se matan o no se matan ¿Ha pasado que se matan grupos Que terminan peor de lo que empezaron? Olvidate Hemos tenido de todo tipo de casos Por ejemplo Han venido parejas Parejas a jugar a las salas No en este caso del outdoor Pero sí del indoor Que o se separaban O se casaban después Hemos tenido propuestas de casamiento Dentro de las salas Pero sí, da para todo Da para todo Bueno Empiecen a organizarse Ahí Dani En un ratito empezamos Con la primera pista Lo voy a poner a prueba Ustedes como equipo Van a tener que descifrarla Vamos a darle unas pistas Por supuesto A ver cómo se llevan Con la unión de grupo Escúcheme, Quirós Escúcheme Pregúntele acá al amigo ¿Es soltero el amigo? ¿Es soltero el amigo? ¿Es soltero? No sé Pregúntan si es soltero Como casado y con un hijo ¿Casado y con un hijo? Ok, ok No, no, no Lo bajamos entonces Del Excel de la doctora Pirolo Lo bajamos Ah, ah, ah La doctora Pirolo Estaba preguntando por usted Bueno Lamentablemente doctora No está libre doctora Disculpe Bueno, ok, ok No, ya lo bajamos Ya lo bajamos Bueno, muy bien Muchísimas gracias Pero le puede comprar Le puede sacar un descuento Para organizar acá Un encuentro al aire libre ¿No? Algo podemos conseguir Algo podemos conseguir Escúcheme ¿Y puede tirar alguna pista Ya para que vayamos pensando? O eso lo vemos En la próxima salida No, no, no Lo vemos en la próxima salida No se quiere adelantar Piensa en el momento No se tiene fe Ok Y recuerde lo más importante Que dijo el amigo ahí Es trabajo en equipo No se olvide Por eso Vamos a ver Cómo funcionan ustedes En equipo Yo tengo otro equipo Acá con él Ah, claro Chao Willy Nos vemos Gracias por ver el video